¿Qué significa Barluenga para la gente de mi generación? Barluenga, ¿qué ha significado para la gente de mi generación? De hecho, mucha gente me identifica por ahí fuera como un discípulo de Barluenga. Nos consideran, la química organometálica en síntesis, vista desde Estados Unidos, España es muy pequeña. Creo que estamos todos muy relacionados. Nunca hemos tenido una relación científica directa, pero sí una relación de amistad y un poco de inspiración. Y una anécdota que he contado un par de veces es la de, siendo ya catedrático pero todavía en el CSIC, cuando me quejaba porque no me hacían hueco en la universidad. De hecho, la universidad tardó un año en hacerme hueco y él debía haber oído que me quejaba y una tarde de un viernes, que debía ser de verano, y estaba yo solo ya pensando en marcharme a casa, oírme de compras, y me apareció. Y dices, soy José Barluenga y he oído hablar de tú tal, y no quiero, con la voz que le caracteriza, que no quiero oír que te quejas, porque peor lo sufrí yo. Esa historia que nos la ha contado a la gente de mi generación, a cada uno de nosotros la ha contado como unas diez veces. Y en aquel caso era un mensaje positivo, que era, ve allá y lucha, y hazte un hueco, y hazte un laboratorio, y no busques el mejor, sino haz la química que puedas, que otros lo han hecho en ambientes más difíciles. Y yo intentaba interrumpirle de vez en cuando, porque yo hablo mucho, pero no conseguí, prácticamente, meter bazas. O sea, era, 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 era con tan claramente, y dices, ¡calla, calla! Y, bueno, es una cosa, una experiencia por la que me han pasado varios, pero en aquel momento era, fue, fue, pues, una situación de que hay alguien mayor que tú, un señor, que, 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 en la química orgánica española era el número uno, que te viniera a ver sin conocerte nada, preocupándote por alguien que, que no tenía ninguna relación científica directa, pues, un motivo de, de más, más que de satisfacción, ¿no? De saber que, que había una comunidad que se preocupaba por hacer las cosas mejor. También he comentado una, una palabra, una expresión que me da un poco de pudor, un pudor mencionar, que es la, de eso de patriotismo científico, ¿no? De los que hemos crecido durante, bueno, los que tenemos ya 60 años, todas las patrias o las naciones nos suenan un poco, un poco, un poco extrañas. Pero Barluega tenía, nos debíamos al país que nos había dado los medios para hacer la ciencia. Y, y con unos medios como nunca se habían tenido en España, pues, tener la posibilidad o la, bueno, la obligación de, de dar, de dar de vuelta lo que hayamos, lo que hayamos recibido. Bueno, y desde luego su, su amistad, el venir aquí con frecuencia, sin invitado a, a tesis doctorales, y esas conversaciones interminables en las que apenas te dejaba hablar y que te contaba su química. Y, bueno, son experiencias, experiencias inolvidables e irrepetibles. Yo muchas veces le decía que, que eres, eres irrepetible, afortunadamente. Porque, dice, dos como tú eres y no cabe. Ha habido casi dos, dos como él. Es decir, había Marcial Moreno, Marcial Moreno, con un estilo distinto, pero también, también con muchos puntos en común. Y a los dos los he tenido muy, muy, muy próximos. Marcial Moreno, Marcial también fue presidente del tribunal de la oposición en la que saqué la plaza de científico titular del CSIC. Y, desde entonces, pues fuimos amigos prácticamente hasta, bueno, prácticamente, tuvimos una conversación dos semanas antes de que falleciera. O sea, son dos de las personas que más me han influido con sus, con sus claros y los oscuros. Todos, todos los tenemos. Y, si somos lo que somos hoy en día, que hoy en ciencia, pues, todavía no hemos, la siguiente generación lo hará mejor que nosotros. Pero, si hemos llegado donde estamos, es gracias a la ambición, a la falta de timidez, que es ese mal que nos caracteriza a todos los españoles. Esa falta de timidez, esa ambición que tenían o que han tenido gente como Marluenga o Marcial. Gracias, por ver el saludo. Una vacina, laATIONS Esqu actualizar la勿南瓜